BioGrow es una empresa regional, digamos, de capitales principalmente chilenos. Es una empresa dedicada a lo que es la parte agrícola y lo que es la parte de ensilados. Y tenemos presencia en Chile, Uruguay, Paraguay, en Brasil, en donde tiene fuerte presencia en todo lo que es la parte de forrajes conservados. Y principalmente estamos aquí porque, bueno, vemos que la cámara, digamos, trabaja fuertemente en todo lo que es la tecnología, tecnología, sobre todo en distintos tipos de tecnología, y dentro de lo que es la tecnología inoculación, le da bastante relevancia. Hoy en día es una inversión de bajo costo y alto impacto, pero no por eso hay que descuidar, que tener mucho cuidado desde el punto de vista de qué tipo de bacteria estamos poniendo, qué concentración tenemos de ese tipo de bacterias, si los productos tienen enzimas, no tienen enzimas, si están liofilizados. Entonces son varios aspectos a tener en cuenta y un punto no menor que estamos trabajando es la calidad de aplicación también, ¿no? Qué tipo de agua, el volumen de agua, la regulación de las máquinas, bueno, un poco todos esos servicios damos desde BioGrow también para trabajar con los contratistas. Gracias. 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 Gracias.